Hola, buenas tardes. Hoy tenemos una ponente bien diferente a la que suelen venir a estos ciclos. Llevamos ya 11 años con estos ciclos y la mayoría de los ponentes suelen ser siempre gente relacionada con la investigación normalmente de universidades o de otro tipo de equipos de investigación y pocas veces, por desgracia, traemos naturalistas y sobre todo mujeres. Para nosotros es una suerte haber contactado con Cecilia Montiel porque es una persona, digamos, de los que nos consideramos de otra época entre los naturalistas. Porque la mayoría de la gente sale hoy en día al campo o a hacer fotos o a hacer, digamos, una cosa muy concreta, un proyecto muy concreto, pero Cecilia empezó como tantos otros jóvenes biólogos a salir del campo a ver pájaros y rastros de mamíferos. Sin embargo, se especificó luego en algo que le gustó mucho, que fueron las mariposas, que es de lo que nos va a hablar hoy. Y a otros nos dedicamos a otras especies. Pero bueno, en el caso de ella, y es muy interesante porque supongo que le pasaré como a otros que estudiamos biología, que no fue la carrera en la que nos dio el interés por la naturaleza, sino que fue la propia salida al campo, hasta que ella descubrió que es lo que le gustaba. En este caso fueron las mariposas. Como a otra gente, pues le da por otros días. Entonces, para mí es muy interesante que hoy podamos oír hablar a una persona hecha a sí misma, podemos decirlo así, porque por desgracia no tiene detrás una entidad que la avale, que la forme. Eso hoy en día se está remediando en muchos sitios, pero todavía hay mucha gente que somos casi autodidazas en el campo. Es una persona además muy metódica, porque me contaba que puede pasar horas, literalmente un montón de horas, sin levantarse de donde está en el prado. Dedicada exclusivamente a revisar hoja por hoja, tallo por tallo, buscando huevos y larvas, en este caso uvas, de las mariposas que yo investigaba. O sea, que es una persona, un autorista muy metódico que no oye fácil de encontrar, porque hoy en día ya sabes que está toda la inmediatez y la gente sale al campo, ve que hay algo interesante, no, marcha. Y buscan siempre la gente de la tarde. Entonces ella, bueno, también se dedica a la fotografía y sabéis que los fotógrafos tienen que tener una paciencia que no llegue muy normal en los tiempos que coge. También deciros que, bueno, si os fijáis que es en sus apellidos, aunque ella vive en estudias por cuestiones laborales, no ella de aquí, ella viene de Andalucía y allí fue donde se formó en los campos de Jaén en aprender de estos páginas de Suiza tan interesantes como son las mariposas. Y luego, por suerte, digo suerte porque la tenemos ahora aquí viviendo, se juntó con otros compañeros que están aquí en la sala y salen al campo que te mandan hacia la cordillera cantábrica a investigar mariposas. Entonces, los que nos dedicamos a las mariposas sabemos lo complicado que es estudiar los animales en el monte y encima cuando es algo autodidacto, es decir, que ya no tiene financiación. Y como me decías, estaba ahora a ver si se dedicaba a atracar bancos para pagar la autopista de Buenas, como dice un amigo, son autopistas de pillaje, no de pillaje. Entonces, encima de que construimos a la ciencia, bueno, ya tienen publicados unos cuantos artículos de distribución de mariposas y de ecología, cosas muy novedosas, incluso con, no sé si sabéis los que tenéis algo de ideas de fauna, bueno, y Flora también, por supuesto, que las especies muchas veces no son como salen en los libros. Un ejemplar y ya está. Hay una cosa que es la variabilidad, hay mucha diversidad dentro de un único ejemplar, de una única especie. Entonces, están haciendo unos estudios muy interesantes de subespecies, de formas de distribución y de las plantas noticias. Entonces, yo creo que lo que nos van a contar hoy es un poquillín un resumen de todo este trabajo que ella y sus colaboradores, sus amigos y amigas están haciendo estos años en la cordillera cantábrica, tanto en la parte asturiana como sobre todo en la parte ya sureña, de Ojo y de Castilla. Y bueno, nada, te dejo con el público. Gracias. Bueno, espero que veáis todos bien. No sé si necesito un micro. ¿Me oís bien atrás? Sí, se oye bien. Vale, perfecto. Bueno, como ha dicho César, yo no soy de aquí, pero hace ya tiempo que vivo aquí bastante. Y bueno, asumo parte de responsabilidad, pero sobre todo la gran parte y la parte importante del equipo de trabajo está ahí sentada. Son Isabel Martínez y Miguel Sanjurjo. Si podéis levantar las manos. Si al final hay preguntas o algo, igual ellos también pueden contestar. Yo estoy aquí pasando más rato, pero agüita. Bueno, un poco de historia de por dónde nos movemos, por qué hemos elegido la cordillera o por qué no. ¿Alguien sabe qué es esta parte? ¿Suena de algo? ¿No? ¿Sí? ¿León? Pues venga. ¿Más? El Embalse de Luna. Creo que todos hemos parado allí a hacer una foto, ¿verdad? Es de las zonas más bonitas que hay en la cordillera. El Embalse de Luna. Y tiene una de las formaciones de vegetación más interesantes. Tiene los sabinares más al norte de toda la península. Y es muy guapa. Y es... Estos son sabinas. Y ahora nos juntamos a cantar. Bueno, vamos a centrarnos en la cordillera. ¿Por qué estudiamos la cordillera? Bueno, vamos a ir un poco de... Hacer un poco de memoria. Todos hemos visto esto cuando íbamos al cole seguramente o después cuando lo estudiábamos con nuestros hijos, sobrinos. ¿Os acordáis del mar de Tetis? Bueno, no quiero que os acordéis porque seguramente no viviríais en aquel entonces. Espero. La cordillera estaba sumergida. Durante miles de millones de años estuvo sumergida en el mar de Tetis. Y hace unos 600 millones de años, ya sé que estas cantidades de años son impensables para nosotros que vivimos a corto plazo máximo 90-100 años. O sea, hablar de millones de años es una cantidad muy grande. Entonces sí que quiero pediros un poco de imaginación. Un poquito. Un poco de mente abierta. Y bueno, un poco de paciencia. Igual esta parte de geología no os gusta tanto. Pero es necesaria para entender la distribución de las especies. Estábamos hablando del mar de Tetis de hace 4.500 millones de años. Pasamos a los 600-300 millones de años cuando empezó a moverse lo que eran las placas tectónicas. ¿Os suena esto? Sí. Va. Empezaron a moverse. Y empezaron a apretar y elevaron toda la parte occidental de lo que después se conocería como península ibérica. Llegando a alcanzar toda esta zona que veis coloreada a altitudes de 8.000, incluso 9.000 metros. Sería más alto que la cordillera del Himalaya. Por suerte o por desgracia que no hemos vivido al lado del Himalaya. Cientos de años después, a través de la erosión, de terremotos, de lluvias torrenciales, esta parte se erosionó y bajó y bueno, se alomó un poquito. Posteriormente terminó de formarse lo que es la cordillera con otra orogenia hace unos 60-30 millones de años y formó la parte de la cordillera del Himalaya, orogenia alpina, no suena, los Alpes, muy conocida, Pirineos y la parte más joven de lo que es la cordillera, que son los Picos de Oro. Esa sería la parte más joven. La parte más antigua sería la parte de Somiedo, Bavia, la parte de redes, luna, esa es parte bastante madura ya de la cordillera. ¿Y qué pasaba en la Tierra? Mientras, cuando fueron surgiendo hace unos 100 millones de años, 100 millones de años, en lo que se conocía como, o lo que se conocería posteriormente como continente americano, surgieron las primeras mariposas y las primeras mariposas diurnas. Hace 17 millones de años, después de que surgieran, 17 millones de años, empezaron a llegar a lo que se conocía como Europa, procedentes desde Asia. ¿Vale? Empezaron a migrar y llegaron a la península. Posteriormente se conocería como península. Es un viaje muy rápido, ¿vale? Yo entiendo que es un viaje muy, muy rápido, de cientos de millones de años, pero os he pedido imaginación. Os voy a pedir más cosas todavía. Estamos en el Cuaternario. Ya han pasado cientos de millones de años. En el Cuaternario hace aproximadamente unos 3 millones de años. Esto sí os lo sabéis. Esto sí, hay muchas penes de esto. Las glaciaciones, los mamuts, imaginaros la península. La parte de Europa ya está más o menos conformada como actualmente la conocemos. Los tigres dientes de sable. Empiezan a conocer los primeros homínidos. ¿Os suena? Sí. Ya tenemos mariposas a la península, por supuesto, establecidas. Y lo que sí quiero que imaginéis, o me gustaría que imaginarais con las glaciaciones, no es la expansión y contracción de los hielos, sino la contracción de la tundra. La tundra sería la última zona donde se podría habitar, ¿vale? La última zona donde las mariposas podrían encontrar plantas de las que alimentarse. Y esto hacía más o menos así. ¿Vale? ¿Intentad hacerlo? ¿Por qué os digo intentar hacerlo? Porque no lo hacéis, no lo vais a imaginar. Por suerte para ellas, y por suerte para nosotros, esto duró miles, miles de años. Por lo tanto, hubo quien se pudo adaptar a otras condiciones y pudo sobrevivir a esos hielos. La última glaciación tuvo lugar hace unos 80.000, hasta hace 10.000 años. Y los hielos, las glaciaciones, o sea, lo que es el periodo glacial, el hielo propiamente dicho, llegó a la correllera. Hay restos, quedan restos visibles allí. Imaginaros que allí había mariposas. Tuvieron que desplazarse un poquito, ¿no? Si podían. Se lo permitieron los años que tuvieron para poder avanzar o retroceder. Todos estos periodos de glaciares, estas orogenias, estos hielos, los terremotos, los movimientos de placas, han conformado un paisaje muy diverso. Un poco rí de especies y de hábitats, de ecosistemas muy diferentes. Por eso nos gusta tanto la correllera. Porque podemos ir a ver cada día algo diferente. Podemos ir a ver desfiladeros bastante mediterráneos. Y os digo bastante mediterráneos, igual desde ahí no lo veis, pero sí que veis el color de la vegetación, que es oscuro. Esos son enzimas en la correllera. Es un paisaje mexicano. Un paisaje mexicano. Ayer, un paisaje mexicano. Muy, muy chulo. En baldeón. Mixto y con mariposas mariposas muy interesantes. Prados de alta montaña, con vegetación ligada a las nieves. Quedaros con esta planta. Herodium. Prados húmedos y fríos. Muy diversos. Y en la correllera tenemos unos cuantos. Turberas de alta montaña, en zonas silicia, ligadas a las glaciaciones. Prados calientes. Prados calientes. Alledos. No he puesto muchos bosques. Pero he puesto un alledo porque, bueno, para ser del sur a mí me gustan los alledos. Pero en los bosques puros no hay muchas mariposas. Hay muchas más en praderas. Praderas mediterráneas, bastante séricas, bastante secas, por así decirlo. En las zonas ya del sur de la cordillera, en las zonas antiguas de la cordillera. Son solleros de agua. Vamos a centrarnos todavía un poquito más en lo que es la lanchazla. En lo que es a lo que habéis venido aquí, ¿no? A hablar de mariposas. Aquí hemos venido a hablar tanta argeología, tanta historia. ¿Qué es lo que nos motivó a nosotros a estudiar esto? Pues, ¿qué hacían o por qué una especie está en un sitio concreto? Nosotros salíamos al campo durante muchos años, fuimos haciendo fotos y de repente un día, no es que nos cansáramos, evidentemente no nos hemos cansado de las mariposas, pero sí que, bueno, nos dio, tuvimos como cierta inquietud de saber algo más, de saber algo más de esa mariposa que estaba allí delante de nosotros y por qué esta está aquí y no la vimos la semana pasada, que fuimos a otro sitio, investigando un poquito más y de ahí vienen los misterios de la cordillera. Vamos a intentar, todos, entre todos, sacar el por qué algunas mariposas están aquí y por qué otras no. Algunas cifras para que vayamos centrando el tema de las mariposas. Hay como unas 170 especies. ¿Por qué bailan las cifras? Al final de la charla espero que veamos por qué bailan las cifras. 175 especies en la cordillera está muy bien. Es un 70% de las que podemos encontrar en la península. Esta mañana me llamaba una periodista y me decía, bueno, pero 70% es mucho, es poco. Digo, 70% de las mariposas significa que no hace falta salir de la cordillera para ver el 70% de las mariposas que puedes ver en la península. O sea, solo te hace falta salir unas poquitas especies muy concretas que están en el sur. Para el resto, las tienes aquí. No nos hace falta viajar tanto. ¿Y qué conocemos de las mariposas? ¿Cómo vamos a saber los factores que influyen en su distribución si no sabemos de qué dependen o no conocemos la biología? Vamos a hacer un pequeño resumen, porque esto lo sabéis todos, ¿no? Esto es un ciclo. Todos hemos visto un ciclo de mariposas. ¿Quién no ha visto un ciclo de las mariposas? ¿Quién no sabe lo que es la metamorfosis? Todos estudiamos la metamorfosis por un ciclo de mariposas, ¿no? Todos sabemos que sí, que hay una oruga que se metamorfosea y se convierte en la mariposa que es el bicho bonito. ¿A que sí? Sí. Vale. ¿Quién no lo sabe? Aquí está ilustrado. Os he quitado nombres a costa. Tenemos un macho, una hembra, que es la fase reproductora, para quien no lo sepa. Son los adultos o fases reproductoras. Normalmente una mariposa dura entre una semana y quince días, veinte máximo, tiene que estar en una suerte de la virgen para que no se la coma un pájaro. O hay mariposas que hibernan como moniposa. El domingo vimos unas cuantas salir. Estaban escondidas en las ventanas, en resquicios de las piedras. Esas hibernan como si fueran osos. Se meten ahí dentro, entran en pausa y cuando hace sol, salen. Los adultos ponen huevos. De los huevos salen orugas. Las orugas van creciendo y entran en una fase muy concreta que se llama crisis, crisálida o pupa. Esta parte es algo duro, que es como de resistencia. ¿Vale? Vale, pero ¿de qué se alimentan estos bichosos? ¿Alguien? ¿Qué podemos saber de ellos? ¿Qué les influye para su distribución? ¿Por qué están donde están? ¿Por qué nosotros vivimos en un sitio y no en otro? ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? Alimento. Alimento. Bien, ¿qué más? Agua. Agua. Importante, ¿qué más? Cobijo. Cobijo. Guay. ¿Qué más? Oxígeno. Abrigo. Así, guau. Bien. Abrigo y cobijo parecido. Oxígeno. Bien. Nos falta alguna. Importante. Sobre todo para vosotros. Astures. Sol. 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 El sol es importante para los astures, no me vengáis con mentiras. Vamos. Vale, sol, aire. Eso lo podemos encontrar casi en todos los sitios a la corllera. En algunas zonas no hay sol, ¿vale? Pero en otras sí. Alimento. ¿De qué se alimentan las mariposas? Ya os lo he dicho antes, ¿eh? Si no he escapado, pero os lo he dicho. De hierbas, de plantas, vale. Bien. Ahí vamos. Pero ¿qué es lo importante de lo que se alimentan? ¿Los adultos o las orugas? Venga, tenéis dos para elegir. A o B. Izquierda o derecha. Las orugas de hojas y las mariposas de néctar. Pero ¿qué es lo más importante para saber por dónde están y por qué están dónde están? Hay adultos que no se alimentan de néctar, ¿eh? Hay adultos que no son polinizadores, que solo quieren cacas. ¿Solo quieren qué? Cacas. Porque extraen sales de ellas. Si habéis hecho algún recurrido en verano, habéis ido a la montaña, os habéis encontrado un montón de mariposas en el suelo, ¿verdad? Están extrayendo sales del suelo o de una bañiga o de un excremento de un zorro. Depender de qué pase un zorro te ponga un excremento es un poco complejo para tu distribución. Entonces, vamos a centrarnos en las orugas. Ya sé que no os gustan. Ya lo sé. De hecho, muchos lo llamáis gusarapos, ¿no? Y pues así, sí. Sí. Mola muchísimo, de verdad. Cuando las conoces en persona, son de lo mejor. Nosotros estamos enamorados de ellas. Son los bichos más bonitos que hay. De verdad que sí. Pues sí. Gran parte de las respuestas de la distribución de las mariposas vienen a raíz de estudiar las orugas. Vienen a raíz de estudiar por qué comen lo que comen y dónde está lo que comen. Cuáles son sus plantas nutricias. Si estos datos que veis ahí arriba, que estáis leyendo, porque no me estáis escuchando, y los he puesto para eso, proceden de un artículo que salió hace tres semanas. Tres semanas, ¿eh? Enero de 2024. Primera lista de plantas nutricias de las mariposas diurnas de Europa. Primera lista en 2024. Pleno siglo XXI. ¿Qué os dice eso? Que hasta enero de 2024 no había ninguna lista de plantas nutricias de las mariposas. Por lo tanto, había un desconocimiento enorme. Y lo sigue habiendo. Porque, por suerte, Harry Clark hizo un trabajo inmenso recopilando todas estas citas. Pero también hizo un trabajo inmenso viendo cuáles, qué plantas realmente eran nutricias y cuáles no. Hay un 50% desconocidas. De mariposas que se alimentan en las hierbas, el 50% no se sabe. Y de aquellas especies que solo tienen una planta nutrición, una, tampoco se sabe. Por lo tanto, bueno, podemos tomarlo por la otra parte, que el 56% sí se conoce. Vamos a ir por ahí. Y luego otra cosa importante. Lo que ponía de manifiesto este artículo es que la planta nutricio y la mariposa han coevolucionado. ¿Eso qué significa? Primero, que de esa relación de amor-odio que tienen plantas y orugas, se pueden extraer muchas cosas. Se pueden extraer, primero, solución. Segundo, indicadores. Algunas mariposas pueden ser indicadores gracias a sus plantas nutricias. Tercero, se pueden utilizar para su propia conservación. Son usos bastante interesantes. ¿Y por qué os digo lo de coevolución en esa relación amor-odio? Porque es una relación parasitaria. Las mariposas son parásitas de las plantas. Relación típica de ecología en la que la planta se siente amenazada porque alguien se la está comiendo. Por lo tanto, como la planta detecta que alguien se la come, segrega unas sustancias amarras, alcaloides posiblemente, que hacen que esa oruga no se la coma, o incluso que esas sustancias sean tóxicas y venenosas, y hacen que esa oruga se muera. Si no se muere, si no llega a morirse esa oruga, significa que ha podido asimilar esos glucósidos, por lo tanto, se está acostumbrando a esa planta. Por lo tanto, la relación de pareja esa planta mariposa es todavía más estrecha. Y esa oruga sólo va a depender de esa planta, de que es de la que ha podido alimentarse. Dos ejemplos os traemos. Dos ejemplos de nuestros trabajos. Una, Pieris Ergane. No os voy a hablar de nombres comunes, vulgares, porque no hay nombres comunes realmente para las mariposas. Como nombre común tenemos mariposa blanca, naranja, azul, marrón y poco más. Blanquita de la col, si acaso. O la que se me ha comido las coles, también. Pero poco más. No hay nombres comunes en mariposas. Esta es Ergane. ¿Por qué estudiamos Ergane? Pues como le decíamos antes a César, bueno, que sí. Porque nos gustó. Y porque era una de las mariposas preferidas del mar. Ya está. ¿Por qué decidimos estudiarla? Porque veníamos de estudiar otras dos especies muy de montaña y de repente esta nos parecía un poquito más fácil. Por ir así un poco más, bueno, más a lo que conocíamos. Nos gustó, ¿eh? Íbamos a lo fácil y te guita. Pieris Ergane está llamada a ser una indicadora del cambio climático. Y ahora os diré por qué. O me lo vais a decir vosotros. Pero antes de eso os voy a contar cómo asumimos una investigación, entre comillas, o cómo asumimos nuestros trabajos. Primero, recopilamos qué sabemos de esa especie, si hay plantas noticias publicadas o no, o conocidas o no, la distribución de esas plantas, si tenemos que pedir algún trabajo que no tenemos. Y luego, una vez hecho esto, ¿qué queremos sacar? Pues la distribución real de Ergane, la distribución real en la cordillera, evidentemente, no abarcamos más. ¿Cuál es la nutrición, la planta de nutrición en la zona de estudio? ¿Y cuál es su fenología? ¿Qué significa fenología? Fenología es simplemente saber cuándo salen las mariposas, en qué época de la línea de mariposas y en qué época no. Pieris Ergane es una mariposa que necesita hacer dos generaciones y que pasa el invierno como crisálida. ¿Os acordáis de la crisálida? De esa zona, de esa... de ese bicho pequeñito que no me sabe el nombre. Pues pasa el invierno así, en esa forma de resistencia. Bueno, esta foto que veis ahí, no la he puesto... ¿Os puede parecer fea? A nosotros nos lo pareció durante un año. Feísima. Estuvimos un año pateando eso. Un millón de veces pasamos por delante, buscando la planta nutrición de los huevos. No la vimos. No sabíamos dónde estaba la planta nutrición. Habíamos investigado, sabemos cómo era. En libros estaba muy guay. Una planta súper bonita. ¿Dónde está la planta? Hasta que de repente, nuestros ojos se aclimataron y descubrimos dónde estaba. Hay 20 matas de planta nutrición. Nada más y nada menos. Esa es una parte importante del trabajo. No solo tenemos que identificar la mariposa o la oruga, sino aprender a ver en el campo la planta. Que es de lo más difícil con lo que nos hemos encontrado. Antes de seguir, sí que me gustaría... Esto es una herramienta bastante útil para la distribución de plantas. Es Antos. Antos.es. Forma parte del proyecto Flora Ibérica del Real Jardín Botánico. Y... Bueno, tiene bastante información online. Eso sí, tenéis que poner la... El nombre científico. ¿Vale? Por lo menos ponerle el género. En la parte esta de búsqueda, que pone aquí arriba, si soy capaz, búsquedas, os sale unos recuadritos, ponéis nombre científico del género y elegís dos, tres especies, las que vengan en bibliografía y os sale. Os podéis acercar a los cuadraditos, pincháis y os da información, si la tiene, de la referencia bibliográfica. A veces estas referencias son muy antiguas y hay que, bueno, hay que pelearse un poco con ellas. A veces las referencias son bastante útiles y tan útiles, tan útiles, como que van al punto exacto. ¿Primeros resultados de Piedis Ergane en la cordillera? Pues que se alimenta de dos especies. Principalmente la Aicionema saxatile, esta de aquí arriba, que es una planta realmente bonita y con una floración muy, muy chula, en mayo, y a dos mil metros en el pico espigüete Aicionema tomaseano. No la hemos encontrado en Brasil. O sea, Aicionema tomaseano sí, está en las uviñas, pero no hemos encontrado Argane con ella. ¿Cómo sabemos que se alimenta justamente de estas plantas? Porque lo hemos comprobado. Hemos visto huevos, es esta cosita naranja que veis aquí arriba, es un huevo de Ergane. Esto es una oruga de Ergane comiendo la planta. Y aquí, esto es una crisálida de Ergane. Esto es una crisálida de la generación de primavera. Quedaros con esa foto. ¿Vale? Segundo resultado, la fenología que era cuando volaban los imagos. ¿Os acordáis? Bueno, es un poquito difícil de entender, yo lo sé. La parte amarilla son los adultos, la parte naranja, los huevos, y la parte verde, las orugas. Como hemos ido al campo, hemos visto cuando había huevos, cuando había orugas, lo hemos encontrado, sabemos que Ergane hace dos generaciones. ¿Veis que hay dos picos animados? Uno y dos, ¿no? Dos picos grandes. En huevos lo mismo, uno y dos, dos picos grandes. Eso significa que hay dos épocas reproductoras, dos generaciones. Generación primavera, generación veranera. Y veis que aquí, de repente, ya no contamos orugas. Fuimos a buscarlas en octubre, no creáis que no, que ya no quedaba ni uno. Las orugas, al final de septiembre, que sobreviven evidentemente, empiezan a esconderse entre las rocas y en vez de crisalidar en la planta, crisalidan dentro de las rocas. Y ahí pasan el invierno. Y esto es el último resultado del fiel y ser gallo. Es quizá de lo más interesante porque reúne los dos aspectos. Uno, la distribución real, la cordillera. Los puntos azules son las citas conocidas, los naranjas son los que encontramos nuevos durante ese trabajo. Y aquí arriba, porque nosotros no publicamos encuadrados grandes, porque nos parece que aparenta que la mariposa ocupa más de lo que ocupa. Realmente ocupa, si veis, muy poquito espacio en la cordillera. ¿Y por qué es interesante? Bueno, pues porque aquí abajo os he puesto otra vez el mapa de Antos y veis que hay mucha más planta que mariposa, ¿no? Sí. Por lo menos, tanto en el Bierzo como en Asturias hay más planta. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no está allí Ergane? Os dije que Ergane necesita, sí o sí, hacer dos generaciones. La primera generación no puede hacer pausa ni más nada. No sabemos el por qué. Pero necesita necesariamente, obligadamente, hacer dos generaciones. Por lo tanto, si necesita dos generaciones, la generación de verano, las de las orugas que estaban en septiembre, necesita tener planta para comer, ¿no? Verde. En este caso. porque yo no me alimento de lechuga seca y ellos tampoco se alimentan de adicionema seca. Entonces, necesita que la planta esté verde, necesita unas ciertas características, aguas, sombras, sol, ¿os acordáis de todo aquello que hemos dicho? pues fuimos aquí a Cárdenas de Anarcea a buscar la encianema en primavera. Estaba espectacular, una pasada. Y fuimos en agosto, no quedaba ni el rastro. Fuimos al vierge, iden de iden. Primavera espectacular, os lo recomiendo, ¿verdad? Una pasada. En verano no os lo recomiendo. Se hacía un calor de la Virgen y no quedaban plantas. Y por qué os pongo esta foto de aquí. Esta foto, o sea, este sitio, que es este puntito sanemiliano, fue una sorpresa de todas. Habíamos ido en primavera, bueno, había ido en... Nos dijo, es espectacular, hubo un valle magnífico, no he encontrado orgánico. Tigo, bueno, tendremos que ir sí o sí, a ver cómo están esas plantas en septiembre. Fuimos los tres allí, un día súper guay. Ahora, encontramos un montón de orugas de otras cosas. Llegamos a la zona de Cionema, todo seco, todo seco, salvo en las sombras de los avellanos. Aquí abajo, todo esto son avellanos, la verdad es que una avellaneda increíble, muy, muy guapa. En la sombra de los avellanos quedaban a Cionemas, a Cionemas de este tamaño, verdes y con orugas de Ergan. Este, este sitio, San Emiliano, es un sitio que toca para visitar este año. Ya os lo veo. No, lo habíamos hablado, pero este año, 2024, se cumplen cinco años de la publicación de este artículo, por lo tanto, tocaría ir a ver si el cambio climático ha hecho estragos. ¿Vale? Por eso os digo, estas zonas de aquí, que son, no os lo he dicho, no os lo he comentado, error mío, esta distribución que estáis viendo de Pierre y Sergane, es la más occidental y norteña de toda Europa. Por lo tanto, es quizá la que más hay que tener en cuenta para ver los cambios que se van a producir. Por lo tanto, me parece una especie muy interesante como indicadora del cambio climático. ¿Vale? Seguimos. Último ejemplo. Aquí, por favor, por favor, por favor, tener paciencia e imaginación. ¿Vale? Mente muy abierta. Os voy a contar cosas que me han dicho que no os cuente. Porque son difíciles. No son difíciles. Son complejas, pero lo vamos a entender entre todos. ¿Vale? Que sí. Que hay gente muy lista. Bueno, ¿por qué nos decidimos a estudiar eumedonia eumedon? Repetid conmigo. Eumedonia eumedon. Porque si no lo decimos en voz alta no se nos queda el nombre. Y es muy fácil cuando lo sabemos. Eumedonia eumedon. Eumedonia eumedon, como veis, es de las mariposas más conocidas de Europa. su fenología está estudiada. Las orugas están estudiadas. Lo que come está estudiado. Y me diréis, oye, es decir, ¿por qué contra os pusisteis a estudiar esta mariposa? Bueno, porque era el primer trabajo que hacíamos, ¿vale? Ya está. Porque lo hicimos conjuntamente con otra, con Alicia Morronensis. Y porque justamente sabíamos que estaba muy estudiada, sabíamos que pasa el invierno no como crisálida, sino como una oruga pequeñita de tercer estadio, muy, muy, muy pequeñita, realmente, se mete dentro de la macolla de la planta y ahí pasa el invierno. Y estas son sus plantas morricias conocidas, ¿eh? Gerania, no, a ver, no el geranio, y repetid conmigo, no el geranio que tenemos en el balcón. ¿Vale? No, esta no es la mariposa de los geranios. Es la mariposa de los geranios de alta montaña. Es geranio sanguíneo y eródio. Eso era lo que había conocido. Nosotros conocíamos también que se alimentaba de geranio supergente y de otro eródio. ¿Vale? Porque os digo lo del eródio. Eródio son alfilerillos de pastor. Esto os tiene que sonar, seguro, os habéis ido al campo. Alfilerillos de pastor de montaña también. ¿Vale? ¿Veis esta zona de aquí? No es Andalucía. Toda esta es mi casa. Ahí hay eumedonia eumedon. Primera cita de la península en 1838 o Rambúr. En francés. Vino aquí a descubrirnos la mariposa. Y anotó que se alimentaba de eródio. La primera en toda Europa. En el resto de geranio. Y además normalmente de geranio sanguíneo. O silvestre. Silvestre. Y además años más tarde se le dio nombre de su especie. eumedonia eumedomariensis por la sierra de María. Hermana. Tiene unas sierras calizas espectaculares. Pero nosotros conocíamos que aquí en este puntito también se alimentaba de eródico. Y nadie había publicado nada. Y en otro punto que estaba al lado también. Y nadie había publicado nada. Así que dijimos bueno pues vamos a ver de cuántas plantas se alimenta aquí en la cordillera. Total no tenemos otra cosa mejor que hacer. Y realmente no tenemos. Así que hicimos nuestro hostadillo como ya sabéis que tenemos que queremos distribución de plantas nutricial súper fácil. ¿No? Comparado con Ergane ¡Buah! Tirado. ¿Veis los huevos donde los pone? En la base de los stambles. No hay otra especie que ponga los huevos aquí. O sea que si veis eso es que es eumedonia eúmedo. Fijo. No hay. Confusión ninguna con otras cosas. Estos son los resultados resumidos aquí. Cuatro años de trabajo. Nosotros solo salimos los sábados. Igual son cuatro años pero solo de sábados. Cuatro años de trabajo resumidos aquí. Os los voy a contar. Que parece que se ve fácil. en la zona de su miedo babia y saliencia solo y exclusivamente repetir conmigo solo y exclusivamente se alimenta de geranio súper gente. ¿Vale? No come otra cosa. ¿Hay erodio? Sí, hay erodio. ¿Lo come? No. Solo de geranio. ¿Vale? Súper gente. Endemismo de la cordillera de la cordillera cantábrica. Os ha quedado claro que es solo de ahí, ¿no? Bien. Es importante que lo asociéis. ¿Hay geranio sanguíneo en cerca? Sí. ¿Lo come? No. Esta zona grande y verde es enorme, ¿eh? ¿Os acordáis toda esta zona? Es luna, gordón, hasta la zona del espigüete, el curueño. Erodio. Todo esto, todos esos puntitos verdes son poblaciones de humedonia y humedon que solo, repetid conmigo, solo se alimentan de erodio. Erodio glánduloso. Erodio glánduloso también endémico de la cordillera cantábrica. Qué guay, ¿no? Hemos encontrado por lo menos dos sitios con dos plantas que son endémicas de la cordillera. Parece que pinta bien. Y luego tenemos otros tres, cuatro puntos que aquí no están en los que se alimenta solo de geranio sanguíneo. Solo. ¿Hay erodio? Sí, ¿se alimenta de él? No. Solo el higiene. Esto era muy, muy interesante. ¿Cómo sabemos que solo se alimenta de él? Os lo expliqué con engaño. Vimos los huevos, buscamos las orugas. La oruga de arriba, primera oruga que vimos, nos enamoramos. Una pasada. Esta es la oruga de humedón y humedón que se alimenta de erodio. Es muy diferente a humedón y humedón que se alimenta de geranio. ¿O no? Ah, pensaba que solo lo vivía yo. Es diferente, ¿no? Y aquí veis una cosa muy guay que ocurre cuando se alimentan de geranio que son los paraguas. Comen aquí, en el tallo, la hoja cae y se alimentan dentro. Llamamos a Roger Vila que es del CSIC, del Instituto de Biología Evolutiva. Dirige el laboratorio de mariposas, de biología evolutiva de las mariposas y le preguntamos, le dijimos, tenemos esto, hemos encontrado esto. ¿Te interesa que cojamos ejemplares? Le mandamos unos cuantos y nos mandó esto. De vuelta, dijo, me parece que tenemos algo muy chulo entre manos. Roger Vila es muy guay, es muy majo, de verdad. Es muy apañado. Y esto es lo que me han dicho que no os cuente porque parece muy difícil, pero no es difícil. ¿Vale? Os voy a contar una historia de mitocondrias, de bacterias. Había bacterias en el caldo este donde se formaron las primeras células. hace 4.500 millones de años, ¿acordáis de aquello? Vale. Bueno. Sí. Las bacterias se asociaron con células, quedaron dentro y son lo que hoy día denominamos mitocondrias. Esto es una... Ya es súper rápido, contado, ¿vale? Para que lo entendamos todos. Por eso las mitocondrias tienen ADN. Este ADN mitocondrial, se llama así, se puede estudiar. Es un ADN relativamente pequeño y fácilmente estudiado. Fácilmente. A través de una proteína que se llama citocromoxidasa, se corta en un sitio concreto y se extraen unos poquitos genes. 3, 4, 5 genes que están muy estudiados. Que están muy estudiados ¿qué significa? Que se ha visto cuántas mutaciones se acumulan en esos genes a lo largo de los años. Imaginaros ¿vale? Que tenemos una especie que tiene mil mutaciones y que tiene una mutación al año. ¿Cuántos años tiene? Mil. ¿Vale? Si tenemos una especie que acumula una mutación al año y tenemos 400 mutaciones ¿cuántos años tiene? 400. Pues con una regla de 3 muy facilita. Igual no es así de fácil. ¿Vale? Pero ¿a que lo habéis entendido? Vale. Pues miramos cuántas mutaciones tiene y vemos cuántos años atrás hace que se diferenció de otras. Y nos dio esto. Las mariposas que comen Herodium ¿os acordáis dónde estaban? En toda la zona centro. hace 2,17 millones de años que se diferenciaron de las otras. ¿Cómo os quedáis? Ahí entera. Hace 2,5 millones de años ¿os acordáis? Igual no. Hubo una primera glaciación en el cuaternario. Glaciación Viver. Igual estas mariposas quedaron acantonadas en la cordillera y no se volvieron a juntar y fueron acumulando diferencias genéticas. ¿Vale? Yo os lo dejo para. Y aquí tenemos otra llave. Tenemos húmedon y húmedon de las que se alimentaban del gerario que se diferenció hace como un millón de años del resto de Europa. También muy guay, ¿no? Porque ¿os acordáis que teníamos aquellas que se alimentaban de babias o miedos de gerario o supergente aunque era endémico de la cordillera? Pues hemos encontrado un tesoro, ¿no? Bueno acto seguido nos mandó esto que ya ahí ya no lo entendimos muy bien. En IBE en el Instituto de Biología Evolutiva estaban poniendo en marcha un análisis de ADN nuclear. El ADN nuclear es un poco más complejo porque es más largo, simplemente porque es más largo. Estaban poniendo en marcha también un estudio muy similar. Estudian una región concreta del ADN y miran y miran las diferencias y esto lo que establece son linajes evolutivos y nos dijo hay un linaje euroasiático que no tiene nada que ver con el linaje ibérico y el linaje ibérico entendemos porque solo le mandamos muestras a nosotros que era el linaje de la cordillera. De la cordillera estoy hablando ahora mismo Asturias-León. Solo. Dentro del linaje ibérico tenemos las que comen eronio claramente separadas y las que comen eronio claramente separadas y dentro de las que comen eronio ellos encontraron también diferencias entre las que comen sanguíneo y las que comen supergénio. Y ahí ya empezamos a decir no sabemos qué tenemos aquí por qué esto que son especies diferentes vamos a ver entre las que comen eronio hay una diversificación no sabemos si son especies diferentes lo que está claro es que se han separado o que están en proceso de separación esto es un punto muy importante y muy interesante os acordáis que os dije que eumedo o medonia necesita pasar el invierno como oruga pequeña ¿verdad? sí para pasar el invierno necesita que los adultos pongan los huevos en las flores inmaduras que todavía no han madurado por lo tanto ponen los huevos allí las orugas pequeñitas entran dentro del lugar del gineceo de la flor y comen las semillas todavía inmaduras necesitan esa energía que está contenida en la semilla para poder pasar al invierno por lo tanto si necesita eso lo que necesita es sincronizar palabra sincronizar el vuelo de los adultos con la floración con la floración de los geranios ¿me seguís hasta aquí? ¿alguien se ha perdido? no levantéis es decir necesita que los adultos que las mariposas vuelen cuando hay flor ¿vale? si no es imposible que pongan los huevos el geranio sanguíneo florece antes que el geranio supergente que es de más alta montaña está a unos 1600 metros más o menos su miedo incluso un poquito más arriba 1800 incluso un poquito más arriba por lo tanto es posible que estemos hablando de una relación que tiene un nombre un nombre complejo que es aislamiento por la economía os lo traduzco cronos significa tiempo alo vuelo vuelo en tiempo diferente fácil ¿no? significa que aparentemente unas y otras están volando en tiempos diferentes por lo tanto no se encuentran en campo y si no se encuentran en campo tanto una como otra están aisladas por el tiempo primera parte si se aíslan por tiempo acumulan diferencias genéticas porque unas solo se reproducen con las que salen a la vez ¿vale? por lo tanto van acumulando esas diferencias con las otras y eso es lo que tenemos aquí un proceso de diferenciación genética ¿sí? más o menos es difícil un poco pero ¿qué pasa con las del odio? que me has dejado ahí a medias hace dos millones y medio de años que se diferenciaron no sabemos qué pasa hace doce años que estamos con las no sabemos qué les pasa estamos en proceso esperamos que este año por fin salga y si no el que viene ¿por qué no sabemos qué les pasa? bueno pues porque somos muy pocos hay muchas poblaciones no había ejemplares recogidos en Andalucía para hacer la misma secuenciación en el Líbano en Turquía y en Grecia también hay poblaciones que se alimentan del odio son tremendamente interesantes y hasta hace dos años no pudo ir nadie a coger ejemplares por desgracia no pudo ir a nosotros ya nos hubiera gustado pero no entonces tenemos que poner todo esto en contexto necesitamos secuenciar todas las poblaciones que se alimentan del odio para saber qué les ha pasado si son iguales o no primero para responder la primera pregunta ¿se separaron antes o después de comer el odio? esto es importante ¿no? ¿por qué se separaron los restos? ¿qué es lo que las hace diferentes? y la pregunta que os estáis haciendo todos y que no he puesto aquí son especies diferentes tienen un nombre diferente esas diferencias genéticas se traducen en diferencias taxonómicas que llamo que es decir tienen un nombre diferente podemos estar hablando de una especie de la cordillera propia no lo sé os voy a dejar en asco no lo sé ojalá por diferencias por diferencias ecológicas pensamos que sí veremos a ver los resultados genéticos lo que nos dicen ¿vale? y veremos a ver la historia evolutiva de esta gente por dónde vino y cómo se produjo o qué respuestas podemos obtener lo más guay no es si se llama de una manera o de otra lo más guay de todo esto es que tenemos tres linajes genéticos diferentes en pleno proceso de diferenciación en la cordillera o sea tenemos un parque Warner a una hora de distancia de verdad esto no se había dado hasta ahora no es un proceso evolutivo un proceso evolutivo aquí a simple vista yo sé que por mucho que os lo intente decir es difícil de entender y difícil que os entre en ganas de ir a verlo pero estamos acostumbrados a ver especies diferentes claramente diferentes a decir eso es un perro eso es un gato eso es un lobo y eso es un oso pardo o catálico pero es que esto está en pleno proceso de diferenciación no vais a encontrar un trabajo sexual o sea tenéis la clave la llave de la evolución a una hora en coche ojalá Darwin tuviera esto en el patio de su casa ojalá lo hubiera tenido pero es que no solo pasa con húmedo ni húmedo la cordillera es un punto caliente punto caliente no significa nada que estéis pensando así raro o ser punto caliente o hotspot se llama a los puntos de diversificación de alta biodiversidad en en algunas zonas del mundo la región mediterránea es un punto caliente de biodiversidad pero nadie nos había dicho que la cordillera catálica fuera un punto de biodiversidad pues lo es ya os lo digo y lo es en unas especies de invertebrados en las que nadie mira para ellos por suerte las maricolas son de los grupos más estudiados no os vayas a pensar pero en otros grupos pues también habrá diferencias y por qué pongo diversidad críptica porque aparentemente son todas iguales si nos enseñan en el campo los tres linajes de humedón y a humedo pensamos que son las mismas pero a nivel genético y a nivel ecológico no lo son si no miramos las plantas nutricias no nos vamos a dar cuenta de lo que comen no nos vamos a dar cuenta que son diferentes y que hay una diversidad muy grande ahí por estudiar no solo y no hablo de especies diferentes de diversidad no hablo de relaciones diferentes de interrelaciones que no vemos ¿os acordáis esa frase de lo esencial es invisible a los ojos? se da en la cordillera todos los días estas cuatro especies estas cuatro fotos no están puestas al azar uno de los últimos trabajos publicados en diciembre dos epotipos diferenciados de militaridad y amina comen dos cosas diferentes cada uno uno es valderiana otro es entrantos viven en ambientes diferentes y son genéticamente diversos es decir por COI están separados por ADN mitocondrial están separados estamos pendientes de que nos digan si por ADN nuclear también lo están podría ser la primera especie diferente que tenemos en la cordillera ¿no mola eso? vale espialia rosa descrita hace unos años espialia rosa está ampliamente distribuida por la cordillera y convive con espialias hertorios ¿en qué se diferencian? en lo que comen una come rosa y otra sanguisora pimpinela esa sí tiene el nombre común pimpinela es el nombre el nombre de la planta pero muy ampliamente distribuida de verdad espialia rosa ¿eh? boabtil boabtil ¿a qué os suena boabtil? a moro a mi casa moro no es una palabra despectiva para los mensuales además es bueno algo a lo que estamos acostumbrados no es suena al sur ¿verdad? sí, ¿no? a marruecos a marruecos la tenemos aquí la tenemos en Cabo Peñas a la de Tuzana o aquí se distribuye tiene dos zonas de distribución es súper curiosa de Tuzana guaptil en las sierras del sur en Andalucía y desde Galicia hasta el país flasco francés ¿a qué os suena esa distribución tan curiosa? ¿no? ¿os suena a las heumedonias que se alimentan del erodio? en mitad de la península no hay guapí en mitad de la península y en Europa está aretusan aretusa aburridísima es muy aburrida es verdad además es que esta es más bonita lo dice aquella porque la ha visto porque ella tiene aretusa en su casa esta es más bonita ¿por qué? porque tiene las venas de color blanco es más chosa ¿vale? a que no sabíais que estaba en Cabo Peñas ¿quién lo sabía? manos arriba tenéis una mariposa tremendamente interesante ¿a cuánto de distancia de la vida es? ¿15 minutos? ¿20 minutos? menos menos y por último algo que tenemos entre manos que estamos todavía ahí esta mariposa está descrita desde hace muy poquito es meritaea pseudoornata es muy difícil ya lo ser pseudoornata que se parece a ornata que le parece a otra mariposa estupendo nombre es prima hermana o hermana de una mariposa muy común que tenemos aquí en Asturias que es Melitaea fuebe es ampliamente conocida una naranja grandota ¿vale? también es en Cabo Peñas fuebe al sur al sur de la cordillera tenemos esta al norte fuebe al sur esta es interesante ¿no? porque una está en un sitio y otra en otro tenemos un montón de cosas por descubrir en la cordillera eso es lo que quería que os que os quedara y ya está que estoy viendo caras así un poco ya de dolores si tenéis alguna duda si tenéis preguntas queréis un debate amplio y extenso sobre el progreso a ti está aquí si estos son los que no han querido salir a la palestra Isabel y Miguel mirando uno con la con el caja el otro con la cámara y esto de aquí es Asturias es la Itariegos turbera de alta montaña glacial donde está Melitaía de Amina uno de los dos ecotipos ¿Preguntas? 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 ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Presa? Bueno, yo creo que estamos todos alucinados de lo bien que lo explicaste bien vamos, es que es una pasada tienes que dedícate a esto sin duda déjate un trabajo y dedícate a esto y a mí lo primero que se me ocurre preguntarte es bueno, imagino que las 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 eumedonias no se distinguen entre sí esos ecotipos que encontraste que serán de visus serán iguales imagino pero a mí se me ocurre algo tan sencillo como supongo que lo habéis hecho coger machos y hembras de distintas áreas y mezclarlos a ver si hay una posible diferencia ahí para reproducir ahora todos habéis oído esta pregunta vale primera parte se diferencian algo de visus las eumedonias que se alimentan de erodion son un poquito más pequeñas pero principalmente se diferencian por hábitat ya o sea el ojo ya te da si si estás en zona de erodion o estás en zona de gerardo es bastante diferente de la vida segundo si lo probamos cuando estábamos haciendo la recogida de muestras para vila no se reconoce como hembra macho de la misma y aunque no se reconozcan para nosotros ese tipo de prueba no es interesante porque en campo no lo hace o sea todo en campo no lo va a saber están tan separadas que no se encuentran no se van a reproducir entre una y otra población en el caso de Medonia encontramos poblaciones en en la zona del Curueño que están a tres kilómetros de distancia solo y con el río en medio quiero decir en una historia de decenas de miles de años de evolución si hay alguna posibilidad de que intercambiarán genes están al lado no es como una distribución de subespecies muy separadas unas de las del geranium sanguíneo y de las del erodion están prácticamente al lado no hacen ningún tipo de como dice hay gente que para intentar ver si realmente es el concepto biológico de especie incluso fuerzan las cópulas para ver si los descendientes son viables y a su vez esas segundas generaciones lo son pero si en el campo no lo hacen me parece mayor prueba que ninguna de que estamos hablando de bichos que no se reconocen entre sí desde el punto de vista reproductivo porque no lo hacen de hecho ecológicamente no nos parece una prueba que demuestre nada y además Vila el chico que llevaba este trabajo forma parte de la tesis doctoral de John Carlos de Sinojosa uno de sus doctorandos hicieron pruebas genéticas de intercambio si se habían cruzado y brigado relativamente reciente no se han cruzado recientemente recientemente en época volútil igual hace dos mil años dos mil millones de años no existía hace dos millones de años no se había cruzado a ver yo entiendo que las pruebas eso de juntar vamos a juntar a un macho de esto y un macho de esto a ver si o una hembra de esto a ver si se reconoce entiendo esa prueba pero el campo no lo hacen por lo tanto ecológicamente no tiene sentido porque no lo van a hacer en campo y que te salga una prueba en un laboratorio no significa nada puede no darse en campo en miles de años o sea lo que realmente nos sirve es lo que estamos viendo a día de hoy puede ser que dentro de tres mil años de tres mil millones de años yo pensé ni idea como ponían por ahí puede ser que el mundo dé la vuelta con el movimiento de placas y nos juntemos con no lo sé pero a día de hoy no a día de hoy esto es lo que tenemos y el que se excluyan tanto pareciéndose tanto será por un tema igual de feromonas o algo de eso puede ser por ejemplo en espialia rosae sí que estudiaron las feromonas y hay diferencia de unas a otras es que son iguales es como que imagínate por feromonas tú no me reconoces a mí como de tu misma especie en esta especie no está estudiado eso no de las feromonas en esta no no lo miraron en esta no lo miraron en espiales y bien miraron tres carguros cuticulares estilo hormigas sí sí pero en esta no lo miraron no no sé si viene para la siguiente está todavía está todavía así ojalá a ver tienen los ejemplares si quisieran mirarlo podrían mirarlo ya y nosotros ojalá tuviéramos un laboratorio al lado y dinero y gente para decirle mira ponte a mirar esto anda haz algo pero no lo tenemos pero sí sería interesante más que el hecho en sí de si se juntan o si se hibrida así que sería interesante saber y otra cosa bueno perdón no 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 por qué la bruga del bó o mariposa del bó llegó llegó hasta aquí desde África y si llegó para quedarse ¿por qué llegó hasta aquí? ¿por qué llegan las especies invasoras hasta aquí? las traemos nosotros pudo venir en barco pudo venir en una planta de un yo no sé ¿y se adapta? por supuesto porque no se va a adaptar hay especies que no se adaptan ya lo sé pero hay otras que sí mira mira en la disco asiático por ejemplo ¿se ha adaptado? sí pero el abejero se ha adaptado ¿verdad? mola un mogollón el abejero está haciendo estrados en la disco asiático y ahí ha encontrado un filón para alimentarse la mariposa del bó es que no no sé decir no sé igual dentro de unos años tenemos a alguien que se está alimentando de la mariposa del bó y ya no nos preocupamos o igual se carga a todos los rojos por lo menos los míos ¿por qué llevo aquí la mariposa del geranio la que nos taladra a los geranios de los balcones? pues porque los geranios de los balcones no son de aquí y los trajimos pues en alguno vendrían huevos de la mariposa así de simple como viene todo no te sé decir ¿cuánto tiempo se va a quedar? igual el cambio climático hace que se vaya en breve pero igual también hace que nos vayamos nosotros no sé no creo que además la encontramos en la cita y allá a casi 1500 metros o sea que es verdad es verdad hay una cita ya más la del bojo no no yo hablo de la la del geranio bueno sí la del geranio se mueve mucho otra cosa es que se esté alimentando el geranio silvestre que no lo hemos visto todavía pero sí pero sí sí lo hemos visto en campo pero en 1500 metros es mucho en Lillo en Lillo la vimos y la seguimos a ver si no la vimos alimentarse en geranio así que y yo creo que no hay citas registradas todavía sobre geranio silvestre es verdad que la hemos visto fuera de poblaciones pero nunca hemos sido capaz de ver que ponga y sin embargo los geranios los pelargonios en eso en 5 segundos ves que están poniendo es muy fácil de verlo pero es verdad que a veces la ves volando pero no quiere decir que esté a lo mejor es un movimiento de dispersión y luego no hace nada o en el viento o yo que sé también teniendo en cuenta bueno no depende mucho del tipo de geranio pero el pelargonio suele tener un tallo bastante más gordito que es lo que necesitan las olugas para meterse dentro geranio silvestre no lo tiene es como muy de viocho el erogium tiene más si de hecho el erogium tiene más como se coman los erogium nada solamente ¿por qué hay tanta diferencia en el número de especies entre las nocturnas y las diurnas? porque las nocturnas es que eso es es una locura muy buena pregunta porque las nocturnas llegaron antes ah es por eso y diversificaron más por lo que se diversificaron más cuanto más tiempo estuvimos en una charla muy interesante sobre vegetación alpina que daba Borja en el jardín botánico en las zonas aparentemente más tranquilas las zonas alpinas lo más tranquilo que hay es donde más diversidad hay y tenía su razón estamos acostumbrados que las crisis las glaciaciones generen especies generen diversidad también pero en una zona tranquila con años y años de adaptación los bichos van encontrando sus nichos diferentes y se van diversificando ahí hay muchísima más diversidad en zonas alpinas por ejemplo en la puna argentina en los alpes en las zonas por así decirlo sin crisis que en una zona como puede ser la cordillera que es como súper estresante eso es más complejo y las maridosas nocturnas aparecieron mucho antes en el registro o eso se cree ahora tampoco tener en cuenta que fósiles de invertebrados no hay muchos por desgracia para nosotros no hay muchos pero sí que se sabe que las nocturnas llegaron muchísimo antes estamos hablando de 200 millones de años han tenido años muy diversificadas y además y además las nocturnas comen o sea tienen una disponibilidad de nutricias mucho más amplia que las que las diurnas las diurnas si os habéis dado cuenta normalmente comen una o dos especies son como muy exquisitas ellas van seleccionando plantitas las nocturnas pueden comer casi todo de hecho no es como la ropa o sea comen papel como o sea puedes encontrar comiendo harina lo que han encontrado nichos para aburrir entonces frente a eso ya lo sé son tres mil y pico especies lo que hay porque te crees que nos dedicamos a las plantas notricias no nos íbamos a meter en nocturnas vamos ni locos por desgracia nos hemos metido en hormigas que también hay por qué nos hemos metido en hormigas porque la relación hormiga oruga de 10 y 2 es muy chula eso sí que hace eso es otro motor evolutivo super intenso eso es lo así efectivamente si os disteis cuenta había una hormiga había una hormiga es difícil encontrar orugas sin hormigas es difícil ahora es muy fácil hacer una foto de orugas sin hormiga porque las hormigas son muy cobardes y se espantan super rápido hay algunas que no son cobardes esto es una oruga de seudofilotes panotes o si acaso alguien se maluqués que come tomillo y esta es una oruga mercófila está muy asociada a ella una hormiga o no bueno realmente la asociación es de la es de la oruga la oruga es la que se adapta tanto a comer la planta como a que la hormiga no la mate ojo que las hormigas son depredadores no están ahí por para hacerles la gracia si la hormiga no se camufla bien la oruga no se camufla bien emitiendo feromonas de la hormiga la hormiga la va a reconocer y no es que se la coma es que la mata fijaos la relación hay un poco tan tan estrecha que tienen que tener es una línea una fina y delgada línea roja en la que juegan las orugas muchas veces se camuflan con olor a planta y la hormiga pasa pasa por encima y no la detecta pero es que otras veces emite feromonas de hormiga para que venga y no solo la trae le dice que pasa colega sino que le da droga tiene una glándula en el comer por la que se agrega una gotita de agua azucarada con alguna cosa y la tiene ahí constantemente visitándola porque así bueno la usa como soldado frente a parasitoides o de empregadores esto sí da otra charla extensa lo que queráis nos hemos metido con hormigas os lo había dicho la culpa es de mi que es más preguntas la última imagen que habéis puesto mira que se quede colaborar yo si no tengo ni idea de mariposas ¿puedo colaborar? claro claro ¿tú qué te crees? ¿que nosotros nacimos sabiendo? sí a ver esto es colaborar nosotros conocimos a César en Balsaín en Balsaín este año hubo un encuentro voluntarios Marían también forma parte no te escondas hace unos años hace unos 10 años en España se puso en marcha un monitoreo a escala nacional de mariposas de conteo de mariposas ¿vale? sobre todo ligado al cambio climático a saber cómo evolucionan las mariposas en una determinada zona simplemente para saber cómo van esto se lleva haciendo en otras zonas de Europa en Inglaterra la integrada ¿vale? pero bueno aquí vamos un poco al ralentí por suerte se hizo y se y está en marcha lleva ya 10 años en marcha que está guay ¿vale? os he puesto de menos compromiso a más nosotros tres el equipo guay de las hormigas estamos aquí ¿vale? ¿por qué? porque y ya nos ha intentado engañar César pero no vamos a caer en hacer un transecto asumir un transecto es mucho compromiso mucho compromiso asumir un transecto es hacer un recorrido de un kilómetro empieza por lo posible empiezo por lo fácil vamos a a por lo fácil por lo fácil ¿qué es? si no sabemos no tenemos ni idea de mariposas lo primero es intentar aprender algo ¿no? intentar reconocer lo que vemos lo fácil las blancas las azules a mí me vale ¿eh? grupos de Facebook de mariposas allí hay alguno colaborando y nos y nos identifican mariposas y naturalist y observado punto org ambas plataformas tienen una aplicación móvil tú le mandas una foto y te la identifican si te la identifica alguien más o menos experto así podemos ir aprendiendo ¿vale? lo suyo es comprarnos una guía pero es invertir dinero por lo tanto esto es más barato y más fácil que le encontramos la gracia a esto vamos pasando que nos parece bien son datos que aportamos tanto hay naturales como observado aportan datos a la escala nacional en la distribución de las especies no solo de mariposas de plantas de otros invertebrados como arañas o de anfibios o de aves de carnívoros de huellas de lo que sea de hecho yo tenía una cita de una rana una rana bermeja hace años su vida y recibí un mensaje el otro día fíjate ya ni me acordaba de aquellas fotos que le habían cambiado el nombre a la rana bermeja habían hecho análisis de ADN y ahora tenemos una rana bermeja propia en la cordillera que está super guay alucinante separada a partir del CARES para acá es una a partir del CARES para allá es otra por lo tanto es una fuente de información muy chula para nosotros y para los científicos que están recogiendo esos datos de distribución que quieres algo más que te mola 15 minutos te vas al campo tienes un paseo así tienes un ratito te descargas una aplicación móvil te das un paseo de 15 minutos y vas contando he visto esta especie he visto esta 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 y las pones facilísimo nosotros es lo que hacemos porque si nos dedicamos a mirar plantas nutricias no nos da la vida cualquier cosa entonces aprovechamos que vamos a mil millones de sitios diferentes cada sábado 15 minutos que a media mañana nos aburrimos a ver de verdad yo lo estoy vendiendo como si fuera a mí me ha gustado mucho y odio la aplicación de verdad me pegaría tres patadas a mola porque es estás así tienes que ir con alguien pero es divertido no es algo aburrido es divertido es te está hablando Miguel pues he visto tres no sé qué y tú apuntando tres qué no sé cuánto espérate que no lo encuentro y por qué hago así porque ya soy muy mayor es divertido si podéis ir dos o tres personas también yo lo he hecho sola un paseo por la Cresneda y ves cuatro o cinco especies está guay y que queréis algo más habláis con César por una parte de lo que es el conteo ya en serio de mariposas en Asturias así que habláis con él de lo que os lo explica nosotros os podemos ayudar a identificar especies sin problema ¿vale? si queréis alguna charla de identificación fácil ya le prometimos a la coordinadora regional a Amparo que íbamos a hacer así que cuando queráis aquí está más preguntas dudas debates son las nueve nos echan recogemos gracias